Tenemos a Marcano aquí, vamos a que mando un saludo a la isla. Dos, uno, dímelo. Hola, amigo de Barceloneta, les saludo a Héctor Marcano. Estamos en el municipio número 79. Esto es calle San Sebastián, Orlando, Puerto Rico. Gracias, hermano, un abrazo. Estamos aquí. No puede ver, están toditos por ahí. Mira a quién tenemos ahí, The Fast and the Furious. Llémalo ahí. Papi, mandame un saludo aquí a la isla de Puerto Rico. Estamos ahí. Gracias, humildad siempre. Humildad siempre. Querida de todos. ¿Qué pasa? Lo puedes encontrar sin nada. Gracias. ¡Suscríbete!